Pues el comienzo de mes, por ejemplo, la primera semana como en la que estamos, puede ser un momento ideal para revisar la nevera y los cajones de la cocina, así como la despensa. El propósito, doctores, es ver si alguno de los productos que tenemos ya ha caducado o puede hacernos daño a la salud. Así es, porque, bueno, todos sabemos que lo de fecha de caducidad o fecha de consumo preferente es algo que los productos envasados tienen, pero el problema es cuando esos productos ya no están envasados y los tenemos en casa. Bueno, pues hoy vamos a aprender si realmente ese producto puede caducar o hay productos que, por ejemplo, aunque la fecha de caducidad no la hayamos superado, hay veces que no se pueden consumir. O productos que, aunque tengan fecha de consumo preferente, sí que pueden caducar o hay otros que no tienen por qué caducar. Vamos a explicar las diferencias entre una cosa y otra y, sobre todo, en qué nos tenemos que fijar para saber si se pueden consumir o no. Y le hemos pedido ayuda a la doctora Dolores del Castillo, investigadora del CSIC. Muy buenos días. Buenos días. Que trabaja en el Centro de Investigaciones de la Alimentación. Bueno, en esta ocasión, en el mostrador de Saber Vivir, tenemos productos que son habituales en la cesta de la compra y, especialmente, Luis, pues en la nevera, en la despensa. Bueno, en la nevera y en la casa del pueblo. Porque muchas veces vamos al pueblo de año en año y nos encontramos por allí, por ejemplo, la sal que dejamos el año pasado o el azúcar. Y entonces nos preguntamos, la sal y el azúcar, que son elementos muy comunes, de año en año se pueden consumir, no se pueden consumir. ¿A qué tenemos que estar atentos? Tenemos que estar atentos a cómo se han conservado. Y se utilizan estos precisamente como elementos de conservación, tanto la sal y el azúcar. Por tanto, su vida es muy larga y podríamos decir que no caducan, si no fijamos bien que se han conservado adecuadamente. Por tanto, vamos a ponerles aquí el cartelito de no caducan, pero como tú bien dices, si mantenemos las reglas de higiene. Esto también está en la casa del pueblo, que es el bote, el bote de café soluble, ¿verdad? Porque lo vas como lo tienes y, hombre, no es lo mismo que esté así a que esté así, ¿verdad? No, para nada. Para nada. ¿Caduca o no caduca? Pues lo primero que le pasa es que pierde sus propiedades, esas que tanto nos gustan de aroma y tal, si lo tenemos así. Además, es posible que se contamine. Por tanto, si se ha conservado adecuadamente y si, sobre todo, no se ha abierto, pues no caduca. Pues nada, otro cartelito de no caduca, ¿no? Hombre, si lo abrimos y vemos que tiene bichos, evidentemente no lo vamos a comer, pero... Sí, lo seguimos, lo seguimos, porque pasa igual con los pozos del café, pero son más húmedos. Esto es muy seco. La humedad es muy baja. La miel, fíjate la miel. La miel, esto la verdad es que es hiperosmolar. Esto tiene mucha... Azúcar. Mucha azúcar. Yo creo que aquí esto es un poco hostil para que crezcan gérmenes. Sí. ¿Caduca? Esto nos pasa como la leche condensada. No caduca. Tiene mucho contenido de azúcar y antes hemos dicho que el azúcar se utiliza como conservante. Por tanto, no caduca, pero hay que... Un ojo, también. Igual se nos cristaliza primero que contaminarse. O sea, que no caducaría, pero yo aquí sí que quiero hacer una advertencia, porque muchas veces abrimos el bote, ¿no? Abrimos el bote, metemos la cuchara, lo echamos, chupamos la cuchara. Sí. Y luego dices, ¡ay, me voy a echar otro poco! Y vuelves a meter la cuchara en el bote. Y los microorganismos que tenemos en la boca, que convivimos con una gran cantidad de ellos, pueden estropearlos, sí. Bien. Acabáis de alertar y me acabáis de... me veo reflejada en este gesto. Bueno, apelábamos también al sentido común, ¿no? Sí. A lo de salir moho, incluso algún pequeño insecto. El pan de molde, yo siempre tengo mucha duda. Claro, si no tiene moho, pero ha pasado ya la fecha, ¿el pan de molde caduca? Pues, volvemos a decir lo del sentido común, hay que mirar. Si no tiene moho, igual si pasa un día o así, pues puede ser, lo podemos utilizar para tostadas o para hacer postres, pero hay que fijarse muy bien dónde lo hemos conservado. Si ha estado en un sitio seco, etcétera, etcétera. Y si es higiénico el sitio donde lo tenemos. ¿Le ponemos un sí? Pues le ponemos un sí. Sí, sí que caduca. Hay que tener cuidado, no puede ser como el otro. Mira, el arroz. El arroz también está en todas las casas de los pueblos, de la paella del año pasado, que nos sobró. Y tenemos la bolsa abierta, además, bueno, la hemos tapado con una pinza. Sí, totalmente. Hemos tapado con una pinza, no lo tenemos así. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. ¿Caduca, no caduca el arroz? El arroz es uno de los productos de este tipo, de los cereales y de las legumbres, que tiene una fecha de velocidad más amplia. Pero igualmente hay que tener cuidado, porque hay estos típicos bichitos pequeñitos que pueden aparecer. Si aparecen estos, pues ya nada. Pero normalmente podemos decir que no caduca si observamos a estas cosas. Pues a este le ponemos un no. Oye, y las legumbres, que también están, fíjate, están envasadas y tal, no sé qué. ¿Este qué te parece? ¿Tienen fecha también aquí de consumo preferente? Sí, pero tienen fecha de consumo preferente, que es lo que decíamos que hay que distinguirla de caducidad, que es porque se estropea el sensorial, pero la caducidad es larga también, porque tiene bajo contenido de humedad. Este, bien conservado, no caduca. Qué bien, porque genera muchísimas dudas. El embutido, envasado, al vacío. Por ejemplo, aquí tenemos una pechuga de pavo. A mí también me genera muchas preguntas. En principio tiene buen aspecto, pero ya está a punto de caducar. Incluso muchas veces dices, uy, esto lleva aquí ya muchísimo tiempo. ¿Caduca o no caduca? Sí que caduca y tendríamos que comprobar al abrirlo cuáles son los aromas que expide y las condiciones en que tiene, porque a veces no se llega a ver el moho, porque no hay una contaminación grande, pero ya ha caducado. Claro, está tan bien envasado, pues nada. Hay que tener mucho cuidado con la cadena del frío para este tipo de productos que son muy percederos. Eso es importante. Y si no estamos seguros, pues considera que acá está. Una buena forma también de guiarnos es el olfato. Olfato, totalmente. Un chico todo lo abre, lo huele y dice, esto huele bien, nos lo podemos comer. Sí, porque casi todos estos productos contienen grasa, las grasas se oxidan y dan ese tipo de sabor a racio, entonces ya no está tan bueno y precaución porque pueden empezar a aparecer otras cosas. Hay otros productos que generan, ¿verdad? Claro, aquí ha habido una fermentación, el vinagre de vino, hay unos microorganismos que lo han fermentado, pero ¿caduca o no caduca? Pues es que el pH es muy ácido y crecen unos microorganismos muy particulares que normalmente no son nocivos para la salud, entonces podría no caducar, pero igualmente tenemos que tener sentido común y ver qué ha pasado. Pues este no caduca, el vinagre no caduca. Mira, una de las cosas que a mí me plantea, bueno, porque las especias también, claro, se consumen en muy pequeña cantidad y podemos tener especias años y años en casa. Si están en bote es mucho mejor que si las compramos a granel, ¿verdad? Sí, porque se supone que ya han llevado un proceso de conservación que alarga su vida útil y ellos como son secos, pues pasa como con los otros productos como las legumbres o tal, la fecha de caducidad es mucho más larga y podríamos decir que no caduca. Pues colocamos el cartelillo en... Le ponemos el cartel y avanzamos un poco en los mostradores porque a veces, en ocasiones, la conservación de un alimento, Dolores, como evolucione, tiene que ver con las compañías que le pongamos, con los amigos que lo rodeemos, por ejemplo en el caso de la fruta. Este ha sido uno de mis grandes descubrimientos de saber vivir. Sí. Esto es lo que decimos de la química de los alimentos, ¿no? Están compuestos por mezclas muy complejas de componentes y además son organismos vivos. Estos siguen siendo organismos vivos. Si sabéis, esto se madura durante el tiempo, durante ese proceso de maduración, se producen una serie de gases que pueden hacer que acelerar el proceso de maduración de sus compañeros de mesa. Entonces, pues en este caso de los ejemplos que tenemos aquí... Hay malos compañeros aquí, ¿verdad? Sí. Según me comentabas, parece que estos no se llevan bien. Convendría quitar el plátano y el aguacate. Estos digamos que son un poco más rapiditos. Y entonces ellos van más acelerados y producen más gas y pueden ayudar a que estos se maduren más rápidamente. Claro, pero realmente, Dolores, es que estas son las frutas que llamamos climatéricas. Es decir, frutas que aunque las hayamos arrancado del árbol, siguen su maduración fuera del árbol. Y cuando están maduras, empiezan a producir un gas, que es un gas natural, que es el etileno, que se puede considerar que es como la hormona de envejecimiento de las frutas. Qué curioso. Y ese etileno, si llega a otras frutas, las hace madurar. Eso es. O sea, que el plátano siempre... Aislado. Lo más lejos posible del aguacate de las frutas. Y el aguacate también. Sí. ¿Y qué pasa con los vegetales? Pues con los vegetales pasa un poco lo que decíamos antes con la conservación de los otros productos, y es que en dependencia de su contenido de agua, pues pueden estropearse más fácilmente unos que otros. Entonces hay algunos que van a tener un tiempo más prolongado, sobre todo si se conservan en refrigeración, y otros que van a estropearse más rápidamente. Sacar estos, el tomate y el pepino, que tenemos agua. Estos son los que separamos, Luis. Exacto, que es mejor. Porque tiene más contenido del agua. Hay que separarlos del resto. Eso es. Bueno, pues esto son cosas de conservación.